Y a Lemmy, ¿ya le pagaste de modelo? A mí no me han dado regalías. ¿Cómo te sientes sabiendo que vas a salir desnudo, Lemmy? Justamente se iba a decir. Oigan, ya andan. En exclusiva, lo che mi regalo. Donchita, levanta más tu mirada. No, no, no. ¡Felicidades! 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 Es muy raro hacer la intro porque no están las llamadas. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió hacer fotos. Las fotos son sobre amigos y pues yo... Foto de Mejores Amigos de Umber, en pocas palabras. Se podrán ver que estamos nosotros tres solos porque pues para acostumbrar Lani se levanta muy tarde y por eso no nos acompaña. Y Lini es una mujer de negocios. Ella es trabajadora. Yo también. No, tú no. Como pueden ver aquí tenemos una producción muy grande. ¡Lube! ¡Y también Maguita! Bueno, chicos, pues para este video nos dimos a la tarea de buscar... ¿Cuántas fotos? ¿Son tres? Tres fotos. ¡Cuatro! ¡Qué cuatro! Son cuatro fotos. Son cuatro, muchas veces cuatro. Son cuatro fotos y nos dimos a la tarea de buscar lo que es la ropa. Que pues era ropa básica. Tú no. Nosotros. Y yo les ayude. Yo les ayude. Ok. Oigan, de verdad tratamos de encontrar la ropa más parecida. O sea... ¿Cómo se dice? Bueno, lo más parecida posible porque... ¿Por qué disimular? Me dejó pobre. Nos dejó pobre. No tenemos dinero para comprar la ropa. Y a Lemmy ya le pagaste de modelo. A mí no me han dado regalías. Uy, regalías. ¡Vámonos! Bueno, bueno, vamos a invitar las fotos. El caso es que encontramos ropa lo más parecido posible. Bueno, a mí solo un outfit me falló, la verdad. O sea que no se parece casi a nada. Bueno, esta es la primera foto que vamos a tratar de invitar. A ver cómo nos salen. Los dos son muy malos modelos. Voy a intentar que hagan buenas las fotos. Todo lo que estoy haciendo por ustedes, ¿ok? Siempre apóyenme. Se nota que la pancha. ¿Cómo te sientes sabiendo que vas a salir desnudo? Justamente os iba a decir. Tengo un poco de vergüenza por los carros que están pasando, pero no importa. Bueno, en este caso, pues queríamos llegar al atardecer, pero no va a haber atardecer. Por lo tanto, pues voy a tener que dar un efecto por ahí. Pero todo el lugar está perfecto para poder invitar la foto tal cual. Nada más falta que el modelo se quite la playera. Pon la camisa. ¿Lo vendo? ¿Dúrmenos! ¡Dúrmenos! ¡Espera! ¡Es que chavo ya te ha intentado! ¡Espera! ¡Va, va, va! ¡No, va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo se llama la parte de la espalda de abajo, la asiática? Este es el enemigo, es un señor, eres un doñito, eres una señora. ¿Cómo se llama el segundo hueso que va hacia la derecha? No, te duele la asiática, yo me duele aquí. Bueno chicos, ya tenemos la primera foto. Fue la más fácil, creo yo, para mi, no sé para ellos. Cuéntame, fue todo un desafío, fue todo un desafío. Siento que la mía fue la más difícil. Y voy a treinar con dolores lumbares. Locha ni se ríe, locha y yo. ¿Quién sabe? ¿Está pesado Locha? No, está bien el huesito. Vámonos. Locha, ¿qué onda Locha? Ya estoy listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oigan, como pueden ver ya estamos en la segunda locación y ahorita lo que sigue es cambiarnos. Bueno, estamos en la parte de atrás, así que nos vemos cuando estemos en la parte de frente. Adiós. Les me gusta mucho esta locación. El plan, ya di, la tarjeta de España. Nos vemos adentro. En este caso pues ninguno de las dos lentes que traemos nos ayudaron y por lo tanto lo vamos a ver con el celular. Dicen que el que es pericón desea es verde. ¡Hola, tibón! Oigan, ya estamos aquí en el super. Siento que esta foto va a quedar muy chida, pero los outfits no se parecen casi. Bueno, el mío, ¿el tuyo qué? Pues sí, voy de casería. Mi outfit no se parece, o sea, nada. No se parece nada, nada, nada. Pero bueno, iremos el intento, se hizo con mucho cariño. Bueno, pues es una de las fotos más básicas dentro de las Tumblr que podemos encontrar en internet. Y pues siento que va a ser una de las más sencillas. Así es que no va a estar difícil. Las más fáciles de hacer. ¿Sí, no? Ajá, está fácil de hacer. Bueno, si es que no nos sacan de aquí, ¿verdad? Esperemos y no. ¿Las palabras, Simón? ¡Pantel, Urubel! Oigan, ya andan. En exclusiva, lo che mi regalo. Ah, que bien las obtienes a mí. ¡Ay, se está enseñándolas! Ya vamos a empezar con las fotos. Se sienta como las las que hacen conversaciones. Hola, chicos, cuando el dedo estamos en el cuchero. Sí, chicos, esa es la parte. Acuérdate que tú tienes que agarrar eso y tú... Yo así. Ser tú. Ahí está. Sé tú. Tomás. Son las pases en el cuchero. Tú te has adaptado. Yo sé que estás pensando y qué es en tu opinión. ¿Qué va a pasar? de más en más en más. Pienso antes de que decirle 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 Pienso antes de que te silo. Ay no, por mi, todo en esto, todo en esto, todo en esto, todo en esto, todo en esto. No, Mayito, si me empujas lo vas a ver, eh. Oigan, yo le voy a guardar mi ropa a Mario porque ahorita me cambie en los baños. ¿En ningún momento me la viste a guardar? Bueno, yo no sé quién agarró, pero no sé, alguien la agarró. El caso es que la dejaron allá, pero ya fue mientras era. Estamos a punto de tomar la última foto, como pueden ver, nos tenemos que mojar el pelo. Y nos encontramos en un cuarto de alguien que no les vamos a decir de quién es. Pues nada, vamos a tomar la foto, solo consiste en tener el pelo mojado, una toalla, es como que estamos así abrazados. A mí se ve la mitad de la cara y a alguien se ve completamente la cara. Pues hay que tomar la foto, adiós. Vamos allá. Vamos allá. Así. Ándale, así, así. Espérate, aprieta más acá. Ándale, más acá. Luchita, levanta más comida. Ándale, así. Ándale, así. Ya tenemos completamente las cuatro fotos, de verdad siento que no quedaron tan iguales, pero sí son muy similares. Obviamente no iban a quedar idénticas, pero hicimos lo mejor que pudimos y de verdad salió muy bien. Para mí la más difícil fue esta última porque esto lo dificultaba mucho el cabello, pero al final creo que salió muy bien. A mí se ve nomás esta parte de que sí, pero bueno quedó chida. Se hizo un intento, amigos, aquí no es perfecto. Sí, sí, nada. Así es que comenten aquí abajo qué otro imitando fotos quieren ver en mi canal o en el canal del team, como ustedes gusten para tomarlos en cuenta. Por ejemplo, él podría imitar fotos de Luis Miguel. Te parece. O tú de Zendaya. Yo de Zendaya, ya que... ¿Qué van a quieren? Comenten aquí abajo si los quieren ver ya. Alfredo, ¿de quién podría? Esperen, ¿de quién podría? ¿De quién? Brad Pitt. Igualito. Igualito. Pero bueno, yo quisiera imitar fotos de Zendaya. ¡Toma, te preocupes! Bueno, del champo de fron. Pero bueno, no olviden seguirnos en todas las redes sociales que se han apareciendo aquí y también en los canales principales, también no olviden darle like a este video y también suscribirse. Suscríbanse. No olviden ir al perfil de Liv. Por si no lo sabían, soy yo. Es Danibalito, es que es real. Nos vemos como despedirnos. Bye.